La primera vez que yo enseñé la abadía del Sacromonte a una familia americana que habían venido a visitar Granada, pues al final les pregunté, ¿qué os parece? Y la mujer me respondió, una pesadilla, no quisiera ser el arzobispo de Granada. Entonces, desde los primeros momentos de mi ministerio, yo traté de preocuparme de la abadía y tuvimos que hacer un plan director al principio, los primeros años. Luego vino la crisis, también me tuve yo que ocupar de la construcción de una escuela de magisterio nueva y dos proyectos grandes a la vez no se podían hacer. En este momento hemos retomado la preocupación por la abadía y la verdad es que en los dos últimos años se han hecho cosas preciosas y con la ayuda de muchas personas yo estoy convencido de que podemos recuperar, no se trata solo de recuperar edificios, no me importan tanto los edificios cuanto el sujeto que sostiene esos edificios. Es decir, yo quisiera hacer una abadía para el siglo XXI, una abadía donde haya sacerdotes, personas consagradas, hombres y mujeres, familias también, compartiendo la misión de una abadía que se muestre la vida cristiana, es como una imagen de la iglesia en pequeño. Recuperar una abadía no es recuperar un monasterio como las puertas cerradas, es recuperar lo que quiso San Basilio, que fueran los monasterios en el siglo IV, los que él por lo menos comenzó, que eran un espejo de la iglesia. Entonces yo deseo que allí haya sacerdotes para que atiendan tanto a los turistas que pasan por allí, como si hay un centro de estudios, pues a los jóvenes que están en ese centro de estudios. Que haya una comunidad religiosa orante para que sea un lugar de intercesión por el resto de la iglesia y a donde uno puede acudir a pedir ayuda, a pedir consejo y así. Luego que haya familias que trabajan en la abadía o que promueven obras. Yo he pensado sobre todo en obras de sostenimiento de la agricultura. Fue algo que hizo la abadía en sus orígenes y a mí me parece que en Andalucía Oriental la agricultura, que es una agricultura de minifundios, pues está muy amenazada y los pueblos se mueren. Pues desde la abadía se podría, mediante cursos a niños, mediante trabajos de tipo diverso, sostener o ayudar a sostener y a promocionar, diríamos, las pequeñas producciones agrícolas de la Alpujarra o del Valle del Ecrín o así, hasta personas que vienen a pasar una temporada a la abadía pues para recuperarse, recuperarse del ruido, hasta del ruido del corazón, del vacío que uno experimenta en el ritmo de vida que tenemos, un matrimonio que está viviendo un tiempo de dificultad y que pueda retirarse allí un poco, o con sus hijos, es decir, que lo que es la iglesia pueda verse en pequeño en ese espacio que es la abadía y que sea un lugar, el Papa Juan Pablo II dijo, hablando del siglo XXI, que todo lugar y que toda institución de la iglesia sea una escuela y una casa y una escuela de la comunión. Y yo diría que la abadía pueda ser eso, una casa de amor al ser humano y de comunión y una escuela para el que desee vivirla mejor y gozar de la vida que el Señor nos da vivir juntos.